Preciosas y preciosas de New Music, yo soy Liana. Hoy estoy súper bien acompañada. Está conmigo Aitada. ¿Qué has comido? ¿A dónde has ido? He ido a Sonora, 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 Sanara, no sé cómo se llama. Tacos todavía no he probado, no he probado. ¡Urge! No, ya, o sea, en realidad he probado los tacos de Xochimilco, pero me han dicho que tengo que probar muchos más tacos. Sí, como el pastor y eso, ¿no? Sí, esos, esos. Lo que sí ya estoy obsesionada es con el guacamole, porque claro, en España también hacen guacamole, pero a ver, lo siento, en México está mucho mejor. Claro, claro, muy bien. ¿Estuviste acá porque cantaste con Morat? Sí. A finales de agosto compusimos un tema, que es mi sencillo ahora, que es la canción de ¿Vas a quedarte? Vas a quedarte, que haré de todo por volver a enamorarte. Y ahí pues surgió el, oye, ¿por qué no tuvieras a México a cantar con nosotros? Y yo como, ¿ok? Claro, o sea, por supuesto. En el momento estoy haciendo promo, ojalá pueda volver, bueno, volver espero, volver. Pero como para cantar en alguna sala pequeñita, yo ya con eso me conformo, quiero cantar. Vamos a hacer un jueguito, ¿te parece? Que sí, me encantan, me encantan los juegos. Muy bien, jueguito. Entonces, vamos a hacer el juego de la primera vez. Vale. Ok. La cara de susto, alguien. ¿Primera vez que leíste comentarios haters en tus redes sociales? No, pues desde que salí de Operación Triunfo. ¿Así, de plano? Supongo que hay comentarios de todo tipo. Pero sí que es verdad que por lo general eran muy buenos casi todos, o sea que yo me centraba más en los buenos. Pero al final no pelaste, ¿no? ¿Qué significa no pelaste? ¿Cómo no hiciste caso? No, no, no pasa nada. Muy bien. ¿Primera vez que escuchaste tu canción en algún lugar público o en el radio? Fue cuando salí de Operación Triunfo y salí de fiesta por primera vez. Ok. Pusieron lo malo, pero me dio vergüenza porque todo el mundo se giró como a mirarme y yo como, no. Y estaba como ahí, me agaché literalmente al suelo y pensé, no, por favor, pero luego ya me viene más arriba. Ya, después felicidad. Muy bien. ¿Primera vez que te hiciste un tatuaje? ¿Tienes alguno? Tengo cuatro, tengo, espérate, tengo este que es un pirazol, luego tengo este que es el número de casting. No sé, tengo bastantes, tengo aquí una abeja, tengo cinco y la primera vez fue este con mis primas. Tengo la piel súper seca, o sea, no me he echado crema, lo siento. Entonces este es Munay y significa, es como en Inca, Inca o Quechua, no me acuerdo, creo que sí, Quechua. Yo también no voy a acordarme. Todas las chicas mexicanas, os quiero decir que sois increíbles, aún sin conoceros, seguro que lo sois. Y que nada, que sois vosotras mismas siempre. Esto es como súper típico, pero es que realmente tenéis que serlo vosotras mismas. Y no dejaros influenciar por la opinión de absolutamente nadie, de ningún hombre ni de nadie. Así que eso, os mando muchos besos y eso, que sois maravillosas. ¡Viva! Muy bien, me gusta mucho. Pues muchísimas gracias por este tiempo. Yo soy Liana, Aitana en New Music. Nos vemos en la siguiente.